Con la terrible situación que se está viviendo en la cárcel más poblada de República Dominicana, La Victoria, ya que incluso tenemos muchos conocidos y jóvenes que han colaborado con el canal en algún momento dentro de esta prisión. Pero sobre todo queríamos saber cuál era la realidad de la situación sin títulos amarillistas y sin mentiras. Por esto no comunicamos con un interno que vivía en la celda que empezó el fuego en la cárcel de La Victoria. A continuación verán una llamada completa de 10 minutos donde este interno muestra la realidad en el momento en que están en el play de La Victoria y cuando las autoridades ya van brindándole ayuda. Esta es la realidad de lo que está pasando en la cárcel de La Victoria. Acompáñame. ¿Como cuántos presos, bro, hay ahora mismo ahí? Aquí tiene que haber por lo menos 5 mil o 6 mil. ¿Está tapando la cámara con el dedo? Graba así, mimito, por si tapar la cámara con el dedo. Esos son nomás los que se les quemaron los que se nos quemó la celda. ¿Tu celda se quemó también entera? ¿Tu pertenencia tú no tienes nada allá? Nada, nada, claro, por completo. Mira, ¿está tapando la cámara con el dedo? Graba así, mimito, por si tapar la cámara con el dedo. Ahí, exactamente, ahora sí. Bro, ¿han sacado personas malheridas allá? Claro, claro que sí. ¿Qué tan frecuente que pasa eso allá? ¿Es difícil que pase o pasa mucho el tema de los incendios y el agua y eso? No, lo que yo estoy aquí nada más ha pasado un paseo por ahora. ¿Está lleno de qué me pasa? Yo no había visto, no voy a hacerle a ustedes esa eventualidad. Dicen que también acusan de que el incendio fue provocado por lo interno. ¿Eso es real o es mentira? No, eso es mentira. Eso es mentira, eso fue por la luz. Eso fue la luz que provocó eso. Vimos un video donde las autoridades le estaban tirando agua. Explícame eso, ¿qué es lo que está pasando actualmente? Oh, ¿qué es eso? Porque tirando agua porque se estaban quemando la celda completa. Se estaban quemando la celda. Cuando empieza el fuego, ¿para dónde se dirigen los presos primero? La mayoría cogemos para la iglesia y nosotros cogeron para el área de afuera de donde vivían, ¿no? Ahí ahora mismo ustedes están en el patio, ¿es verdad? No, nosotros estamos en el play. Ok, sí, en el play. Mérame, ¿qué tiempo tiene el incendio ya ahora mismo? El incendio comenzó hasta mañana, a las 10 y media de la mañana, hasta las cosas. Y todavía no lo han podido parar. A tú entender, a tú entender, más o menos, ¿cuánta gente tú entiendes que hay ahora mismo que más hay? No, no podía decir porque no lo han podido entrar. Esto es lo que pasa. O sea, que todavía hay una gran mayoría de los presos que no lo han podido sacar de ahí. No, que no se ha podido por eso mismo, por el fuego. Todavía los bomberos están apagando el fuego. Los compañeros tuyos que comparten celda contigo, ¿la mayoría están afuera o se encuentran adentro ahora mismo? Hablo un poquito más fuerte. Te digo que los compañeros tuyos que comparten celda contigo, ¿están adentro o afuera? ¿O tú lo estás viendo ahí? No, estamos aquí, están aquí conmigo. que es difícil los internos están logrando comunicar con su familia y eso para decirle que también por la preocupación que tiene la familia en la calle aquí esta incertidumbre y todo eso ha provocado peleas o el ambiente está tranquilo ahora ellos dejan que le lleven que le lleven algo yo dejan que le lleven cosas yo me voy a poner en eso para llevarle por lo menos una guaguita de esa llena de agua de botella que tú crees que ustedes van a durar más o menos fácilmente duermen en el play ok una de las cosas que se está comentando ahora mismo los medios de comunicación con el tema del incendio es que pueden haber fugas tú entiendes eso que hay presos que se pueden fuga por la situación bueno ve dándome una vueltica por el patio ahí para que tú me vayas mostrando cómo están los internos y eso para que la gente vaya viendo la situación en la que se encuentra y también para que algunos familiares que vean este vídeo si logran identificar algún interno pariente de ellos por todas se sientan más tranquilos también mi gente miren esta es la situación actual en la cárcel de la victoria en estos momentos qué difícil imagino la incertidumbre que tienen que tener todos los familiares en la actualidad una pregunta hay personas con quemadura evidente que se le ven que se quemaron que tú lo habito hubieron algunos vídeos donde se veía como un alboroto porque eres el alboroto ahí en el play no no porque para entrar para entrar para esto hacemos hacer demasiado tú me entiendes pero no hay ningún tipo problema no hay está todo bajo el control gracias papá dios ok eso que estamos agobiados por eso pero después el problema no no aquí lo que pasa es que siempre se reúnen mira están allá mira aquellos que están allá es es pidiendo agua que están allí miren tú tienes que venir con una ruanita y dale agua y trae agua y aunque sea mil pica pollo si se le lleva pica pollo cosas dejan que uno lo tire de arriba sí claro que si te dejan subir a la alcaldía y de la alcaldía ahí arriba ahí arriba tú lo tiras para abajo me entiendo porque está difícil la situación y yo sé que ahora mismo como te digo esto fue algo inesperado que ni la autoridad ni nadie lo estaba esperando me entiende pero todo el que pueda dar una ayuda lo que sea mandar agua cualquier cosa no puede ser porque estamos informados de verdad de verdad bueno bro pues entonces vamos vamos a hacer lo siguiente yo voy a dirigirme hacia allá no vamos a tener constante comunicación yo voy a tratar de comprar comida y agua para poder llevarle a ustedes vamos porque que las autoridades son son un poquito hermética con el tema de la cárcel tú sabes por situaciones que se menea por eso te digo vamos a tratar de yo llevarlo y si no me dejan pasar pues entonces se la doy a la autoridad para que yo la den no sé si la darían o no entiendo claro claro no yo te voy a pasar aquí son míos porque aquí no hay problema esto no es un problema ni un motín ni nada de eso esto es un caso un caso que nadie me estaba esperando tú me entiendes a los que ellos mismos están condenados con lo que está pasando las mismas autoridades están ya tú sabes mire está ocupado que yo he visto policía llorando hay muchos internos hay que no han comido ni nada de eso me imagino también tú has comido tú has comido tú no has comido todavía no todavía yo no he comido ok voy a ponerme en eso ahora mismo qué mensaje le manda a los familiares que tienen sus internos bueno está bien está bien más no mantenemos comunicación yo voy a salir para allá ahora mismo luego de este reportaje capricornio tv acudió al lugar de los hechos para brindar soporte a las autoridades que se encontraban ya en el lugar de los hechos tratando de solucionar el problema si quieres ver un documental más a fondo sobre dicha situación deja tu like y no olvides suscribirte para no perderte de nada capricornio